Cuillo ya decía que iba a ser Boca el rival, antes. Antes ya decía. Y que Gatti no era tan bueno. Él no quería seguir inyectando optimismo y convicción de ganar la Copa. ¿Usted le creía en todo? Claro que le creía. Nosotros sentíamos que nuestro comportamiento competitivo cada día iba subiendo. En el fútbol, para ganar algo importante, no se gana con esfuerzos estándares. Los campeonatos importantes se ganan después del cansancio. Porque los campeonatos importantes exigen que vos des más de lo que normalmente das. Ese momento en el que las piernas ya no dan, es el corazón el que lo arrastra hacia el triunfo. ¡Olimpia campeón de América! ¡Amigos! ¡Una emoción que no hemos tenido!